Solo tengo un sueño, y yo no tengo miedo Solo tengo un sueño, y yo no tengo miedo Solo tengo un sueño, y yo no tengo miedo Solo tengo un sueño, y yo no tengo miedo For all the dreamers out there with your head in the clouds, don't have no fear For all the lovers out there with your heart on your sleeve, make this your year Take a chance, stay my home on the ledge, don't listen to the downs that I read your head And change your world And change your world Y yo crecí creyendo que podría si quiero Duele el alma, duele el corazón, solo quería poder vivir mejor Duele el alma, duele el corazón, de no saber es el macho dolor Duele el alma, duele el corazón, si no sabes lo que quieres es señor Pero cuando a mi me digan que me te vuelve a caer, haré todo lo contrario Verás For all the dreamers out there with your head in the clouds, don't have no fear For all the lovers out there with your heart on your sleeve, make this your year Take a chance, stay my home on the ledge, don't listen to the downs that I read your head And change your world Yeah, I said change your world And you can change mine, at the same time Get on up off the bench when it's game time And crush life like a grape when you make wine If you ain't got no motivation, you can take mine Cause it's easy to see if you ain't blind Let the rain no mountain high enough you can't climb And if a purpose to your life is what you can't find Then go and help somebody else get on the damn grind You gotta give a little, just to get a little Get off the sideline, get up in the middle, it'll change your world Duele el alma, duele el corazón, solo quería poder vivir mejor Duele el alma, duele el corazón, no saber es el mayor dolor Duele el alma, duele el corazón, no saber es el mayor dolor Duele el alma, duele el corazón, no saber es el mayor dolor Duele el alma, duele el corazón, no saber es el mayor dolor Duele el alma, duele el corazón, no saber es el mayor dolor Duele el alma, duele el corazón, no saber es el mayor dolor Duele el alma, duele el corazón, no saber es el mayor dolor Duele el alma, duele el corazón, no saber es el mayor dolor Duele el alma, duele el corazón, no saber es el mayor dolor Duele el alma, duele el corazón, no saber es el mayor dolor Duele el alma, duele el corazón, no saber es el mayor dolor Gracias.